de todos los santos, nos debe animar a ser santos como ellos. Solo son bienaventurados porque fueron santos y nosotros no podemos participar de su gloria si no evitamos su santidad. Pero no hemos de pensar que su santidad sea efecto de su risa y no de su trabajo y de su esfuerzo, porque mucho le costó, mucho le costó ser santos. A la inmensa mayoría le costó la vida ser santos. Ellos tuvieron los mismos obstáculos que superar que nosotros tenemos y tuvieron los mismos medios para vencernos. Entonces, si tenemos los mismos medios para santificarnos como ellos, tampoco podemos alegar la dificultad, porque cuando la dificultad sea mucha, debemos tener el mismo valor y la misma constancia que ellos tuvieron para vencer la dificultad. Los santos, aunque eran santos, no fueron impecables. Han tenido flaquezas, defectos y pasiones y pecados como nosotros. Y todo eso contribuyó a su santificación. Porque si tuvieron flaquezas, supieron elevarse, venciéndolas. Y si tuvieron pasiones, pelearon contra ellas y las superaron. Y si cayeron en defectos, se supieron inventar y así se santificaron. Entonces, ¿qué excusa podemos poner para alegar que no podemos trabajar en nuestra santificación? Si decimos que tenemos muy malos hábitos o demasiados pecados, ¿quién tuvo peores hábitos? O pecados que sanamos niños. Y no obstante, los venció con el socorro de la gracia. Y si es la multitud y la adoración de nuestros pecados, el buen ladrón no dejó de pecar hasta la cruz. Y en un solo instante, en un solo instante se santificó y fue bienaventurado. O si decimos que es por nuestra edad, o nuestro empleo, o nuestro estado, el cielo está lleno de muchos que tuvieron la misma ocupación que nosotros, la misma edad que nosotros. Y si decimos que no tenemos los mismos medios que ellos tuvieron, estaríamos desmintiendo el testimonio de nuestra propia conciencia. Entonces, ¿a qué se debe que los mismos medios no produzcan el mismo resultado en nosotros y en ellos? Simplemente se debe a que no tenemos la misma buena disposición que ellos, porque no somos fieles a su gracia. No podemos ser bienaventurados sin ser santos, y no podemos ser santos sin violentarnos. Jesús dice en el Evangelio que el reino de los cielos, solo los violentos lo arrebaten. No es que los santos hayan recibido ciertas gracias especiales para santificarse, porque eso no es cierto. Lo que hubo fue mayor correspondencia. Hay quienes creen que se puede llegar al cielo sin tomarse muchas molestias. Que basta para ello no ofender a nadie o evitar algunos efectos graves y ya. Otros, por el contrario, sacerán las dificultades, se imaginan que nunca podrán superar los pequeños escollos de su vida. Los santos son santos simplemente porque Dios les ayudó con su gracia, y nosotros también hemos de ser los mismos que ellos. Pero el cielo es siempre el precio de una lucha. En primer lugar, hay que hacernos violencia para superar y dominar la propia naturaleza por medio de la gracia. Aprender a resistir con fortaleza las tentaciones, las ocasiones de pecado, y hacerle una pequeña guerra a nuestros efectos. Sin la gracia no podemos nada, y con ella lo podemos todo. Comenzamos a partir de hoy a ser más generosos en la correspondencia a la gracia, a luchar contra nuestros defectos, y servir mejor a Dios y a los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.